El menor de 12 años habría recibido la llamada que anunciaba la falsa captura de su mamá. Frente a la grave situación, el niño accedió a la petición de los delincuentes. Así lo dieron a conocer los afectados. Lo único que yo digo es que el niño se encontraba en la casa de él, como a las 9, 10 de la mañana tipo. Y llegaron, recibió una llamada que tenía que llevar todos los objetos de más valor porque la mamá estaba en fiscalía, que la mamá había falsificado una firma. Y entonces el niño, pues, él se atemorizó mucho. Y la verdad es que él, mejor dicho, hizo extragua, ya sacó todo, dañó la puerta de la pieza que estaba con candado. Le dijeron que hiciera todo lo posible porque, mejor dicho, si no, iba a llegar la policía, iba a llegar un esquema y se le van a arrestar. Bueno, cualquiera cantidad de cosas le dijeron al niño. El niño todo asustado, todo asustado, el niño hizo todo eso. Sacó todo, sacó plata, sacó el computador. Aseguran que en medio del hecho el menor sacó dinero y pertenencias personales y se las entregó a los ladrones, quienes al parecer se transportaban en un carro. Dos millones más el portátil y otras joyas. Y, bueno, lo que el niño pudo más rebuscar y rebuscar allá adentro, todo eso se lo llevó. Él vino, desocupó los dos bolsitos totos donde guardaba los cuadernos de él, de escolares, y ahí echó todo eso, lo desocupó y se fue como un desesperado el niño a llevar eso allá. Dice que él entregó todo eso, fue a un hombre, que estaba vestido de azul, o sea, esa ropa así como de trabajo, de esas así de llenes, y que una mujer, pero que él no vio lo que estaban adentro porque el carro era oscuro, con vidrios oscuros. Los padres del menor no se encontraban en la casa en el momento de la llamada. Nos enteramos porque cuando ya fue mediodía, ellos ya se fueron a almorzar, el papá y todo, cuando él vio la puerta así estrozada, ese señor se puso como un desesperado, mejor dicho, señor, no, bueno, no supo ni a dónde quedó él, ese señor lloraba del desespero y el niño también ahí empezó a llorar, y ahí fue donde se dieron de cuenta y ya fue muy tarde. Este caso de extorsión en el que se ve inmerso un menor de edad, al parecer fue perpetrado desde la cárcel.